PILAS CON GUERRÓN Oye, ya tú sabes, este es un homenaje para mi pana, Jofre, dinamita, guerrón, este es Arsela, yo, representando, pura dinamita es lo que tiene, guerrón, que cada que se asciende siempre termina en gol, por eso él le dice con todo su flow, que todos los arqueros se cuiden de guerrón. Ecuador, yo, dímelo Jofre, pa' que goce, a fuego, yo. Todos los goleros que se cuiden de guerrón. ¿Por qué ganaron esta copa? Huevos, papá. Huevos, papá.